¿Se puede saber qué haces? ¿Cómo puedo soñar? La chisca y otras maneras de buscar, por favor. ¡Para! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Qué fácil es hacerte sentir más violeta! ¡Qué buena trica, ¿sabes? De verdad, no estoy bien. Pero no tienes de qué preocuparte, Fran, porque no tiene nada que ver con ti. Ya lo arreglamos todo. Hoy en la tarde vamos al programa de elección. ¿Como por qué no nos preguntaron? Cosa dicha. ¿Puedes saber qué están haciendo ustedes dos acá? Opinio lo mismo. Y ahora nos ven querer que a gente fique contentos porque a gente no va a ficar. Gracias. No me pasa nada, Diego. A mí me parece que sí. A mí no me engañas y sé que estás ocultando algo. No sé, en ese día escúchame. No, escúchame tú. ¿No entiendes? Lavanda y yo tenemos que crecer en algún momento.